Si es la bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande Estamos jugando contra las iglesias y ni grandísimos jugadores Siendo un local, se encuentra en el gol que después el segundo ya una contra No me no corro el penal antes, no también la nota me diga No corro nunca al bar, una cosa increíble Tengo esta copa sin cansarme, puro boludo Mano boludo, puro boludo, peinale pelotudo Creo que para analizar yo, agarrar la comedora Que van a trocar a nada porque maneja tu raci, así que es muy complicado Si hubiese estado ahí y pasaba esto del otro día Me meten preso a mí, al árbitro no lo dejó el DJ Me le tiró encima, realmente fue muy evidente La bronca no va a durar, siempre la vamos a recordar Porque fui solito, me meten preso Tengo esta copa sin cansarme, puro boludo Mano boludo, puro boludo, peinale pelotudo Creo que para analizar yo, agarrar la comedora Que van a trocar a nada porque maneja tu raci, así que es muy complicado Creo que quedo visto de lo que pasó, lo que dije también pasó, fue tu duda No tengo un boom, pues es parte de esta conclusión Creo que esta armada va a ver así Nunca lo sintiera, la verdad es que sí, la corrupción, los árbitros y todo eso No permite que la gente disfrute del fútbol del show Señores, confirmado El barrio llegó para arruinar el fútbol Esta es la prueba más contundente de la corrupción arbitral Felicito y aplaudo con el corazón La declaración es de decir ¿Cómo nos van a robar así? No ¿Cómo nos van a robar así? No, 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 no Producciones Lucas Requena La declaración es de tal como no Recuperar la analita No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Gracias!